Le preguntábamos ahorita a Max, fui a propósito del tema de las plantas de Punta Catalina y le decía que yo entiendo que ya el gobierno ha firmado otro contrato que no conocemos. Una fuente me ha informado para la construcción de dos plantas a carbón diferentes. Pero, ¿qué impacto tiene en términos económicos que estamos construyendo dos plantas a carbón que todavía no sabemos cuánto va a costar y que habríamos firmado un pre-contrato, una carta de intención para dos plantas más, en un momento en que el tema de la energía en República Dominicana ya no sería abastecimiento, sino precios, control, mercado? Alta gracia, mira, lo que pasa es que esto tiene muchas vertientes. Hay una vertiente fundamental, que les pongo en dos minutos, que es la vertiente ambiental. El uso de los combustibles fósiles está llevando al planeta a una catástrofe. Por eso se realizó la cumbre, la COP21, la cumbre mundial contra el cambio climático en París. Bueno, ya se hizo la evaluación de lo que va a pasar con el niño y este año va a ser el año más cayendo. Va a ser el año, incluso para que se tenga una idea de lo que puede pasar en República Dominicana, según estudios no de ahora, sino que ya existen desde hace una década, de seguir incrementándose las temperaturas a nivel mundial. Al que se ha incrementado durante los últimos 20 años, en el año 2100, la República Dominicana habrá perdido el 13% de su superficie. Simple y llanamente porque el mar sube. El mar sube y los primeros lugares que van a desaparecer serían casi toda la provincia de Montecristi, todo el Bajo Yuna y prácticamente todas las playas. O sea, que nuestro sustento que esté el turismo... Todo eso se iría. Entonces, realmente, esto es de vida o muerte, no solo para la República Dominicana, sino para la humanidad. Se llegó a una serie de acuerdos. Hay dudas sobre las posibilidades de ejecución reales de esos acuerdos, porque lo que se firmó en París no es de cumplimiento obligatorio, es más bien de carácter indicativo. Bien, pero se está trabajando en esa dirección. Lo que se aprobó al principio fue la descarbonización del planeta, que se eliminen los combustibles fósiles, los tres principales, el carbón, el petróleo y el gas, en el entendido de que la más nociva de esas tres fuentes de energía es el carbón. Y sobre el carbón que van enfilados los primeros planes. Entonces, en un momento en el que el mundo le da la espalda al carbón, precisamente la República Dominicana, que es uno de los países del mundo más amenazados por el cambio climático, estamos en el número 8 en la lista, es decir, que es uno de los países más amenazados, no debería ni pensarse en eso de plantas de carbón. Bueno, el gobierno se metió ahí, ¿verdad? Como decimos aquí los dominicanos, de jura a Dios, y ha tratado de ir adelante con ese propósito. Sin embargo, obtener recursos para financiar ese proyecto ha sido sumamente difícil, por dos razones. Por las restricciones que en sentido general tiene el carbón, el financiamiento a plantas de carbón, ya la mayor parte de los organismos multilaterales de financiamiento han establecido condiciones casi insuperables, es decir, para otorgar esos financiamientos, y algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, también ha prohibido los préstamos a través del Exim Bank, del Banco de Fomento de Exportación en Estados Unidos, ha limitado esos financiamientos. Pero la otra es que la estructura financiera misma del proyecto es una estructura financiera poco transparente, ese proyecto ha sido sumamente abultado, entonces, cuando aún aquellos que están dispuestos a prestar para plantas de carbón, cuando ven aquellos números, reculan. Entonces, es por eso que ha sido tan difícil obtener el financiamiento. Pero yo recuerdo que se hablaba, por ejemplo, el Banco del Desarrollo de las Exportaciones de Brasil, que decía que venían con el contrato con lo cuarto aquí. No, no, tampoco, pero además ahí hay otro problema, es que todos los financiamientos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil están bajo observación después que surgieron todos los escándalos, porque la principal empresa contratista de las plantas está bajo investigación en Brasil, y su presidente está preso. Eso también ha frenado los préstamos desde ese lugar. Pero el contrato, además de lo que yo acabo de decir, tiene dos graves inconvenientes. Ese es un contrato que no tiene precios fijos. Es un contrato que deja... ¿Precios fijos en la generación o precios fijos en el costo? No, en el costo de las plantas. De las plantas. ¿Cuánto cuesta construir las plantas? Hay varios tipos de... O sea, ¿no son dos mil cincuenta millones? No son dos mil cuarenta y cinco millones, porque hay unos contratos que son, eso tiene, bueno, una terminología, son contratos llamados de llave en mano y precio fijo. Sí. Es decir, usted, yo quiero que usted me haga estas plantas. Usted busca el financiamiento. Usted las hace con estas especificaciones. Y no puede pasar. El precio es este, y no puede parar ahí, y no puede pasar. Eso es, precio fijo y llave en mano. Bueno, usted me las hace, me las vende a tanto. Este contrato de las plantas de Carón no es así. Es un contrato que contempla lo que se llama el escalamiento de costos. Quiere decir que si los precios de tal cosa suben, si los precios de las turbinas suben, si tal otro precio sube, yo subo el precio al que voy a construir las plantas. Eso es lo que está pasando. Ustedes lo pueden ver en la prensa. Hay un artículo muy interesante en el diario El País de ayer, es decir, de ayer, donde se explica lo que ha sucedido con el canal de Panamá, que está costando el doble de lo que se previó y no lo han podido inaugurar. Se supone que es en mayo. Sí, el gobierno, sí. Y han construido ya el 96% de la obra y no, la empresa no lo quiere entregar porque quiere que le paguen el doble de lo que se dijo iba a costar. Entonces, con las plantas de carbón tenemos ese problema. No son 2.045 millones. Pero además, los costos financieros no están incluidos en el contrato. Por eso, el primer, el primer, diríamos, la primera erogación de préstamos que se ha obtenido cuando se supone que las plantas estarían listas el año que viene, ya estamos en las finales, se anunció que un consorcio de bancos europeos iba a prestar 550 millones de dólares. En realidad, hicieron el contrato por 632, 82 millones de dólares extra. ¿Por qué? Por un seguro de financiamiento que no estaba contemplado y porque los costos financieros y los costos de seguro no están contemplados. Quiere decir que ya el 2045 hay que sumarle, desde ya hay que sumarle 80 millones de dólares. Y ahí hay que sumarle también todos los intereses que va a haber que pagar sobre el dinero en dólares que el gobierno dominicano ha tomado prestado a los bancos de la República Dominicana, sobre todo a la Reserva. Nada de eso está comprendido. En base a la investigación que ustedes han hecho respecto a las plantas, ¿más o menos como en cuánto dinero nos estaría saliendo? Bueno, hay un experto dominicano, es decir, que ha hecho cálculos, que ha hecho cálculos este señor Bernardo Castellano. Él estima que las plantas costarían, de acuerdo a los cálculos que él realizó hace varios meses, porque eso se modifica. Claro. Y si hay un escalamiento de precio, ¿puede cambiar de un día para otro? De acuerdo a sus cálculos, él calculaba ya hace algunos meses que las plantas costarían un mínimo de 3 mil millones de dólares, no 2045. Pero eso, no hay precio fijo, el contrato permite que se cambien los precios. Los precios. Ese es uno de los peores contratos que se ha firmado en la República Dominicana. Pero además de que es un contrato nocivo, no se está cumpliendo. Porque, además, porque era obligación de las empresas contratistas procurar el financiamiento y no han buscado nada. Ahora es que están apareciendo este préstamo de 632 millones, de los cuales 80 millones son extra, porque son de un seguro. Realmente, realmente, lo que se ha cometido, lo que se está cometiendo con las plantas de carbón de Punta Catalina es un crimen, un crimen contra la sociedad dominicana. Además, cuando el mundo va hacia las energías renovables, el mundo va hacia las energías renovables, cuando lo esencial es generar energía, generar que se dio, bueno, a partir del agua, hidroeléctrica, a partir del viento, las eólicas, a partir de la solar, la fotovoltaica, y hay otras, o sea, hay otras que todavía no se han considerado aquí, que son importantes, la energía del movimiento marino, del movimiento del mar, hay otras. Y cuando, ¿qué está pasando en la República Dominicana? A que los beneficios e incentivos para ese tipo de energía fueron abolidos en la reforma fiscal del año 2012, las empresas lo tenían y se los eliminaron para, con parte de eso, cubrir el hoyo fiscal de la elección, de las elecciones del año 2012. Y si usted no sabe, en la Comisión Nacional de Energía hay otro proyecto para desmontar los incentivos que hay con los paneles solares. O sea, que ni eso va a tener sentido aquí. para que usted vea por el ritmo. Un contrasentivo. Sí. Un contrasentivo. Y una falta de política. Bueno, se nos acabó el tiempo para hablar con Más Puig. Quedó pendiente un tema y es el tema de la posibilidad de un frente opositor ante el gobierno de Danilo Medina y su reelección. Pero bueno, ya va a ser en otra ocasión. Gracias a Más. Ustedes, quédense con nosotros.